¡Es el cabezazo Chucho! ¡Gol! Yo dije cuando llegué aquí que quería ser campeón. Parece mentira que hace un poco más de dos meses levantaba el título como campeón del fútbol mexicano con las Águilas de la América. Y este 29 de julio el ecuatoriano Cristian El Chucho Benítez de 27 años se nos ha adelantado en el camino en Catar. Una peritonitis terminó con la vida y carrera de quien fuera jugador de Santos y América de México, donde fue cuatro veces campeón de goleo y dos veces campeón del fútbol mexicano. Sus compañeros lo recuerdan con cariño. Fue un gran referente, la gente lo puede tomar así, uno no puede decidir esas cosas. Para mí fue una gran persona y yo lo llevo así. Uno nunca quiere que pasen estas cosas, pero levantar la cara y como te digo tratar de apoyarnos y también más que nada la gente que es más cercana a él en este momento, pues tratar de ayudar. Al conocer la noticia, fanáticos americanistas acudieron a las instalaciones a rendirle tributo al ecuatoriano. Lo primero le dije, no, ¿cómo va a ser? Era un jugador fuerte, sabía que él se quedaba después de los entrenamientos aquí a hacer otras rutinas. Y pues fui a aprender en el televisor y en medio de Twitter y del Face me empecé a dar cuenta que sí, había fallecido. Fue lo que nos impulsó a ser campeones, así total. Por la tarde las Águilas del América se reunieron para ofrecerle un homenaje a quien fuera su compañero en una misa al sur de la ciudad, cerca del Estadio Azteca. Así compañeros de profesión, amigos y admiradores le dicen adiós a un extraordinario futbolista y una gran persona en la cúspide de su carrera. Que en paz descanse, Cristian y Chucho Benítez. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chucho! ¡Chucho!